Nació en San Juan de los Morros, estado Huarico el 7 de enero de 1980, hija de Nidia Torrealba y Ernesto Luis Ruiz. Sus primeros años transcurrieron en Tucupido, el granero del Huarico, población del llano venezolano que vio nacer a sus padres, y donde cursó en el grupo escolar Narciso López Camacho, el 1, el nivel de preescolar, en la ciudad de Valencia en el preescolar de la Fundación del Niño, María Moñitos, aprueba el 2, nivel, y es en la ciudad de Valle de la Pascua en la Casa del Maestro, donde cursa el 3, el nivel y culmina su educación preescolar, a la edad de 6 años. Se residencia definitivamente en Maracay, estado Aragua, inicia y culmina sus estudios de educación primaria en la Escuela Aragua. Posteriormente ingresa a la Escuela Básica, la Fundación Maracay donde estudia la educación básica, para luego obtener el título de bachiller en Ciencias en el Liceo. José María Vargas, a los 8 años de edad, recibe clases de ballet clásico en la Escuela de Ballet del Teatro de la Opera de Maracay. Esta chica también incursiona en la música destacándose en algunos conciertos infantiles sentada, frente al teclado. Cumplidos los 14 años, comienza estudios de modelaje en la Academia de Bell Girald, con la señora Belkis López de Girald, obteniendo el título de modelo profesional. Formó parte del staff de modelos de Retos International Model Agency, del fallecido José Luis Itriago, con reconocida experiencia en pasarela. Para nombres de prestigio como los diseñadores Octavio Vázquez, Justo Gómez, Margarita Zingeje, Carolina Morales, Raen Ra, Navis Bielman y Franco Montoro. Además de la Asociación de Diseñadores del Estado Aragua, el Centro de Diseño Maracay Ibrimen, Valencia, participó en reinado de las ferias de Maracay en el año 1998. En el cual fue distinguida como Miss Fotogénica, a la edad de 18 años, siendo bachiller y en la espera de un cupo universitario. Esta incansable joven, realiza cursos de Aeromoza y se desempeña en esta actividad en la línea aérea Servivensa. A Benza, en el año 2000, se dedica a sacar adelante su carrera de economía, sin pretender retornar a las pasarelas y menos alcanzar una vez más medidas 9-0, 6-0, 9-0. Un encuentro casual con el estilista Miguel Torres y el «booker» del «altro uomo». Su actual agencia, Douglas Pérez, le encendió una vez más la mecha que a los 22 años de edad. Se concreta en la posibilidad de subir a escena en la noche más linda del año. Es decir, en el Miss Venezuela, donde obtuvo la apreciada banda como la más bella de Venezuela en su edición 2002. Después de afrontar muchos problemas y obstáculos, María Ángel logra viajar en representación del país, al Miss Universo, donde queda electa como virreina universal. Luego, incursiona gratamente en la animación y la actuación, siendo la primera Miss en hacerlo sin haber entregado todavía la diadema. Sus estudios de economía en la Universidad Rómulo Gallegos, en San Juan de los Morros, Estado Huarico, se paralizaron por los compromisos del medio, entre los cuales estuvo personificar a «Alegría» en la telenovela «Cosita rica», transmitida por Benevisión, escrita por Leonardo Padrón y protagonizada por Fabiola Colmenares y Rafael Novoa. Posteriormente, fue una de las conductoras del programa matutino portada a Cento S. Ocupación a la cual renunció para irse, con su pequeña hija y su ex esposo, el pelotero Antonio, el potro Álvarez a Japón. Al regresar a Venezuela vuelve a su casa y continúa con portadas al igual que un sinfín de campañas publicitarias y asignaciones en Benevisión. En noviembre de 2010, deja definitivamente portadas para dar un gran salto a la actuación, convirtiéndose en la nueva protagonista de Benevisión con la historia dramática del escritor, venezolano Martín Jan Llamada a la viuda joven junto a Luis Jerónimo Abreu, estrenada el 15 de marzo de 2011 y cuya transmisión finalizó el 07 de septiembre del mismo año. A partir de 2012, se convierte en la animadora oficial del Miss Venezuela. Desde el año 2014 anima junto a Leonardo Villalobos el programa Super Sábado Sensacional.